A pocos meses de que se lleve a cabo la edición número 71 del concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo 2022, en fecha y sede por anunciar próximamente, haremos un análisis en orden de las latinas que hasta ahora han sido electas. Para este conteo solo tomamos en cuenta a las 16 latinas que ya han sido escogidas, sin contar a Bahamas, Aruba, Islas Caimán y Curacao, pues no entran en el significado de Latinoamérica, ya que su lengua oficial no proviene del latín. Vale la pena acotar que Latinoamérica es la región con más reinas de Miss Universo y que casi siempre tienen más representantes dentro del grupo de semifinalistas, sumando un total de 7 coronas para Venezuela, 5 para Puerto Rico, 3 para México, 2 para Colombia, 2 para Brasil, 1 para Perú, 1 para Argentina, 1 para Chile, 1 para la República Dominicana y 1 para Panamá. Sin más que agregar, comenzamos este conteo de las latinas hasta el momento electas, por supuesto para competir en Miss Universo 2022. Arrancamos con el puesto número 16, que es para la recién electa Miss Paraguay Lea Ashmore. La nueva reina de 27 años tiene una trayectoria de más de 10 años en el mundo del modelaje y 5 años de experiencia en certámenes de belleza. La supermodelo fue coronada como Miss Gran Paraguay en el año 2017 y representó a Paraguay en el Miss Gran Internacional 2017, donde llegó al Top 20. Es estudiante de Marketing y Comunicaciones y habla inglés, portugués y guaraní con fluidez. Estamos emocionados por conocer mucho más de ella. En el puesto número 15 se encuentra Miss Haití Nideline Pelissore. La haitiana es una morena muy impactante y tiene mucha experiencia, pues compitió en Miss Supranacional 2018. Hasta los momentos queremos seguir viendo su evolución, pero es una buena candidata por este país. En el puesto número 14 está Miss El Salvador, Alejandra Guajardo. Una reina con mucho potencial para explotar. De su concurso nacional era de las favoritas y con mucha razón, pues es un diamante en bruto listo para pulir y esperamos que sea así. En el lugar número 13 está Miss Bolivia, María Fernanda Pavisiet. Es una candidata con estampa y buena oratoria. Una latina que realmente demostró en su concurso nacional por qué fue coronada. Hasta los momentos tiene que seguir preparándose para lograr una buena representación de su país, que lo viene haciendo muy bien. En el puesto número 12 está Miss Nicaragua, Norma Huembes. Una rubia bellísima y que también era de las favoritas en su nacional. Ella realmente tiene con qué dejar a Nicaragua muy en alto, pues tiene muy buena materia prima y esperemos la sepan a aprovechar. En el puesto número 11 está Miss México, Irma Cristina Miranda. En ella lo que más resalta y será su punto fuerte es su proyección y pasarela, pues es fabulosa cuando de desfilar se trata. Aún faltan cosas que pulir como todas las candidatas, pero México va muy bien encaminado con ella. En el puesto número 10 tenemos a Miss Chile, Sofía de Paciere. Una reina despampanante, con porte, actitud y muchísima presencia en escena. Y eso ha quedado demostrado en sus más recientes apariciones. Chile podría por fin lograr su pase al top de Miss Universo luego de 18 años, cuando Gabriela Alejandra Barros Tapia se posicionó en el top 15 de Miss Universo 2004. En el puesto número 9 tenemos a Miss Honduras, Rebeca Rodríguez. Qué grata sorpresa, la verdad. Verá la mejor representante que Honduras ha mandado a Miss Universo, que será esta candidata, pues hasta ahora es la más preparada, la más proyectada y la que más enfocada ha estado. Ella ha tenido un avance muy muy bueno, pues su faceta como modelo ya quedó atrás y está lista para regalarle la segunda clasificación a Honduras en la historia de Miss Universo, ya que este país entró a semifinales solo en el año 1955 con Pastora Pagán. En el puesto número 8 está Miss Guatemala, Ivana Bachelore. Una centroamericana que queríamos ver algún día en las filas del concurso universal y se logró. Ella va con todo señores y no se extrañen si logra una muy buena posición en Miss Universo, pues está muy bien preparada y su organización la está puliendo para brillar. Una reina divina. En el lugar número 7 tenemos a Miss Brasile, Mia Mamede. Con el efecto de Julia Gama, ya la brasileña comienza a sacar las garras gente y con esto posicionarse dentro de las máximas favoritas y dentro de las nuestras también. Una reina espectacular que no va a jugar, no lo duden. En el puesto número 6 se encuentra Miss República Dominicana, Andreina Martínez. Una morena que desde el año pasado cuando fue coronada nos gustó mucho, pues tiene un impacto en escena exquisito y una buena proyección. Si algo tienen las dominicanas es que buscan ir lo mejor preparadas que puedan y con ella no ponemos en duda que así será. En el lugar número 5 está Miss Perú, Alesia Rodegno. La peruana ha demostrado su compromiso con el título nacional y la responsabilidad de llevar la banda de Perú al escenario de Miss Universo. Ella definitivamente va fuerte y solo esperemos que siga fortaleciendo su oratoria, pues de resto está en su punto. Fabulosa. En el puesto número 4 tenemos a Miss Panamá, Solaris Barba. ¿Qué podemos decir de esta mujer? Es divinísima y tiene todo pero todo para deslumbrar ante el universo. Ella se está preparando con todo y de cara al concurso internacional espera seguir dejando a Panamá muy en alto y con una clasificación continua que está por llegar. En el puesto número 3 tenemos a Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal. Una reina que desde mucho antes de ser nombrada como Miss Universe Colombia 2022, ya la veíamos lista para Miss Universo y moríamos porque así fuese y así pasó. Ella tiene todo y no hay que negarlo, tiene que seguir trabajando en su pasarela pero su proyección, actitud y porte son los de una reina universal. ¡Arriba Colombia! En el puesto número 2 tenemos a Miss Venezuela. Amanda Dudamel. La reina de nuestro país nos ha demostrado estarse preparando realmente con compromiso. En estos últimos meses ha dejado a todos con la boca abierta de lo bien que va encaminada a Miss Universo. A seguirse preparando porque el público venezolano, entre ellos nosotros, somos exigentes con nuestras reinas y con ella no va a ser la excepción. La competencia está fuerte y Venezuela no puede cojear en el camino. ¡Vamos Amanda! En el puesto número 1 tenemos a Miss Puerto Rico, Ashley Ann Cariño. Nuestra máxima de máximas, una vez más, es la puertorriqueña. Esta morena no cabe duda que vuelve a posicionar a Puerto Rico por quinto año consecutivo como de las máximas a la corona universal. La sexta para la Isla del Encanto al parecer está llegando y ella lo tiene todo. Impacto, presencia, proyección, porte, historia, oratoria y demás. Hasta ahora es una carta fuertísima para pelear corona, señores. Y a pesar de haber sido electa hace nada, ella está lista para Miss Universo. Cuéntame en la cajita de comentarios cuáles son tus 5 latinas favoritas rumbo a Miss Universo 2022 y a quién ves más cerca de la corona. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. No olvides que nosotros somos Tech Venezuela, mucho más que entretenimiento.